Gracias, Jorge. Con la temporada estival y la flexibilización en las medidas por el virus, los alquileres se disparan. Sin, ¿están pensando en alquilar a estas alturas en Cabo de Palos o al principio de la manga? Lo tienen complicado. Aunque su precio es elevado, los alquileres están prácticamente completos desde hace meses. Estos carteles, los de Se Alquila, son prácticamente inexistentes en las playas de la manga y Cabo de Palos, porque a estas alturas alquilar una vivienda para veranear en estas zonas es misión imposible. Ahora mismo imposible ya, imposible. Puede quedar algo en zonas más de mar menor, pero lo que es los principios de la manga y Cabo de Palos y Calaflores, prácticamente imposible. De Cabo de Palos hasta el kilómetro, como mucho cinco. Tenemos familia que ha querido alquilarse, han tenido que ir al final de la manga, por esta zona no podían. La oferta de alojamiento se es amplia, sin embargo, la demanda es aún mayor. Por parte de gente de la región y también de otras comunidades, como Madrid y Albacete. En el mes de agosto, por ejemplo, es cuando, lógicamente, más elevado es el precio, que ronda entre los 3.500, 4.000, depende también de la zona muchísimo, y en el mes de julio está en torno a los 2.500, más o menos. Al final, toca alejarse de estas zonas tan solicitadas. Casi, casi al final de la manga. Nosotros hemos alquilado una semana y nos ha salido 500 euros esta semana, en julio. Luego ya hemos visto para agosto y dobla el precio. Precios que pueden llegar a parecer disparatados. 3.500 euros por pasar un mes en Cabo de Palos o en la manga. En el mes de agosto, por ejemplo, es cuando, lógicamente, más elevado es el precio, que ronda entre los 3.500, 4.000, depende también de la zona muchísimo, y en el mes de julio está en torno a los 2.500, más o menos. ¿Cuánto vale el alquiler de la quincena, de la segunda quincena de julio? 2.900. 15 días. 15 días, la segunda quincena. He preguntado en otro sitio y están disparados. El mes de julio, 2.300, 2.500. Estaban a 3.000 euros el mes de agosto. Así que ya saben, si están buscando estos carteles en Cabo de Palos o la manga, lo tienen muy complicado porque este año los alquileres de verano se están solicitando incluso desde el pasado año.